La Procuraduría se sumó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe para pedir que concluya la investigación en su contra por la compra del voto a Yidis Medina para que él pudiera ser reelegido. Daniela Vargas. Silvia, la Procuraduría pide la anulidad del proceso, o sea que se reinicie desde cero. El abogado Lombana solicita la prescripción, es decir, que cese la investigación porque se demoró mucho. El próximo lunes el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara resolverá si acepta el concepto de la Procuraduría, según el cual se debe declarar la anulidad de lo actuado por el representante investigador del expresidente Uribe, Jair Acuña, por considerar que no se le respetó el debido proceso que se le sigue por el escándalo de la Yidis política. La pena máxima de aquella época era en seis años de prisión que deben incrementarse en una tercera parte por la calidad de funcionario público del agente activo. O sea que el delito prescribió el 3 de junio de 2002. Solo hasta cuando el presidente de la Comisión decida si declara la anulidad, con lo cual el proceso tendría reivindicaciones, la Comisión se reunirá de nuevo para definir si declara la prescripción del mismo proceso, de acuerdo con la solicitud hecha por el defensor de Uribe, Jaime Lombana, quien emprendió contra los investigadores. Es un gran acto de hipocresía jurídica. Que un puesto sea cohecho, doctor Jair. Este proceso ha estado lleno de conductas y apreciaciones subjetivas. El enfrentamiento entre el representante investigador Acuña y el abogado Lombana fue evidente durante toda la audiencia. Acuña dijo que los hechos que permitieron la apertura de investigación por la Yidis política no han prescrito. El concierto es de ejecución permanente, sin decir nosotros que el presidente tenga culpabilidad o no. Se anticipa que la Comisión negará la solicitud de Lombana. El próximo martes 28 de mayo Uribe está citado para indagatoria por ese proceso y se pretende que esa fecha sigan firmes.